Ahora te voy a mostrar el POU del FEDE. ¿Sabes por qué se denomina el POU del FEDE? Sí. Porque lo descubrió mi amigo FEDE, creo que hace unos 12 años. Un aplauso para el señor FEDE. Actualmente, Monju, en la Abadía de Montserrat. Grande FEDE. Hay surgencia de agua. Hay unas surgencias. Sí. La surgencia ha creado este espeleotema. Y ahí... O sea, la entrada es aquí, ¿no? Muy bien, Juanma. Muy bien. Este sitio me gusta mucho. No te esperabas esta sorpresa. No. Muy bien. Ajá. Sí, sí. Es un santuario CM. Sí. Es que ya no se puede más. Es un sumidero. Sí. Qué bonito. Yo no sé si esto, con el sedimento que hay aquí de la tierra... Yo creo que sí, Juan. Yo creo que sí, que esto tiene pinta de seguir hacia abajo. Si limpiamos, posiblemente, podamos seguir progresando. Sí. Sí, sí. Está tapado. El poder ceder no aparece en ningún mapa. ¿Sabes por qué? No. ¿Por qué? Sigue nuestra misma política. Ajá. Pues tiene pinta de seguir esto hacia abajo, sí. El próximo día traeremos una cuerda. Sí, vale la pena, ¿eh? Sí. Limpiar un poco esto y seguir avanzando. Aquí abajo hay otra cámara. Y además que te permite bajar y subir bien, ¿eh? Una vez que has superado la entrada del portal este, que es como una vagina simbólica, pues claro, ya te baja el útero de la tierra. Sí. Aquí todo es simbólico. Sí. Qué bonito. Me gusta, me gusta. Es precioso este puente. Y está ubicado en un lugar muy tranquilo. Por aquí no pasa casi nadie. No. Descubrir estos lugares no está al alcance de cualquiera. No. Hoy venimos sin casco, sin nada. Son las mejores salidas y entradas cuando se hacen sin casco. Es peligroso, pero... Muerte y resurrección. Sí. Todo se hace con más sensibilidad. Claro. Y mucha más cautela para no darte golpes. No es lo mismo llevar guantes... No. ...que utilizar tus manos. Eso es. Contacto de la energía con la piedra. Muy importante. Nacido de la roca. Muy bien, Juan. Esto que es como una especie de hornacina, ¿no? Antes de entrar aquí, para que depositemos alguna ofrenda, ¿no? Eso parece. Como si los espelotemos hubieran configurado para ese propósito. Ajá. Juan, ¿me permites, por favor, el frontal que yo no he traído? Quítate las tijeras. Quítate las tijeras. Yo creo que te irán mejor. Sí. Muy bien. Hay un momento que parece que vas a caer de cabeza. Sí. Ya estás. Ahí, ahí. Esto tiene pinta de seguir jugando. ¿Es que sí? Sí. Hay que bajar con la técnica de chimenea. Ajá. Guau, se ve súper potente, ¿eh? A ti se te ve ahí. Tiene una chimenea bonita. Sí. Hostia, no había así bajado. Sí, sí, sí. Pero ya has visto, ¿no? Que podría haber ahí más vía, ¿eh? Yo creo que sí. Ya sale renovado, ¿no, Eliseo? Sí. Como para no salir renovado. No está más salir de entrar. Ajá. Muy bien. Ahora sí que puedo ya. Sí, poquito a poco, con calma. Hoy hemos cumplido, ¿no, Eliseo? Hoy hemos cumplido. Te mereces una buena cervecita luego, ¿no? Tú también. Sí. Sí. Gracias. Fede, esto sigue. Sigue. Y vamos a regresar. El Poudal Fede de nuestro amigo Fede. Federico Fusalba Yulia, uno de los grandes exploradores de la montaña de Montserrat. Estuvimos juntos dando vueltas aquí en Montserrat hace muchos años y fue cuando descubrimos ese tramo de calzada. Y un día Fede descubrió este Poud y nos ha subido la reseña evidentemente porque es la única forma de que estos espacios se puedan mantener. Claro, que están bien conservados. Claro. ¿Ves? Como no hay ninguna pintada, ningún graffiti, tampoco vas a ver basura. Porque estos enclaves no aparecen señalizados en los mapas, de eso se trata. Si no es un peligro. Cuando subes la información a la red, ya está, todo perdido. Ha salido con arañazos incluidos. Sí. Bueno, aún no he terminado de salir. Ahora hay que hacer maniobra. Mira qué monumento tenemos aquí. Eso ya me cuesta creer que se pueda tratar de un espelotema. ¿Lo ves? Ajá. Es la surgencia del agua. Sí. Desciende por aquí. Para abajo, para el pozo. Y otra vez, culto al agua, culto a la diosa madre. Ajá. Este conjunto de piedras permanece aquí desde época prehistórica. Para poder facilitar el descenso. ¿Verdad, Juan? Sí. Está hecho de manera ergonómica para que puedas ascender y descender. Lo que quiere decir que se trataba de un centro iniciático. Porque si no, ¿qué lógica tiene meterte ahí adentro? Explícamelo, Juan. La lógica es esta. Es un centro ceremonial, un centro de iniciación. Religión mistérica. Religión mistérica individual. Pues para meditar, crear estados profundos alterados de conciencia. Así es. Para poder acceder, como dicen los toltecas, a la segunda tensión. De eso se trata. Si no, ¿qué lógica tiene encontrar aquí? Claro. Este amontonamiento de piedras para facilitar el descenso. Sí. Este, ya sé, incluso tiene pies. Sí. Ya, esto no me fío. Muy bien. Esto es una demostración de que has hecho una especie de vía crucis, ¿no? Una pasión. Una pasión de Cristo, de Semana Santa 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 Santa. Santa 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 Gracias por ver el video.